Ya de regreso en esta parte final de ahora sí que de punto final, valga la redundancia, y también la invitación para que usted esté muy pendiente de las repeticiones de este programa de punto final, el tema muy interesante y de verdad con información muy clara, muy precisa de la legalización de la marihuana. Claro, pues un tema que hemos en MVM Televisión, puesto aquí en la mesa, análisis y discusión, no por otra cosa, sino porque es importante y siempre lo recalcamos, lo remarcamos en cada uno de los programas, llevar esta información. No hay como una persona bien informada, una persona bien educada al momento de tomar una decisión, al momento de participar como ciudadano, al momento de opinar, al momento, dado caso de levantar la voz y la mano y decir, no estoy de acuerdo, quiero hacer valer mis derechos, yo opino y pienso lo siguiente, pero cómo lo hacemos si no estamos a veces bien informados y independientemente de que se toque en la agenda nacional y que se lleve a un debate y que en el Distrito Federal, pues levanten ahí, que digan, opinen y todo, debemos de conocer el tema. Y bueno, gracias también por su fíjate, por ejemplo, qué es lo que ha pasado, es decir, un exceso de información te da una desinformación. Entonces estamos, dale, 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 sobre el tema y entonces llega un momento que la gente dice, pues, ¿qué me importa? Pues que hagan lo que quieran, al fin, el que se va a fumar la mota, pues es el que quiera fumarla y eso no lo van a evitar. Llegan a eso, ¿no? Como lo mismo que llegaron con la cosa de que, ay, el petróleo, ahora sí, pues es un negocio y que el sindicato y que si son rateros y cosas por el estilo, distracciones. Y no hablamos del tema real. Esto es exactamente lo que estamos viviendo en este asunto de la marihuana. Es decir, en el momento que se legaliza la marihuana en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Que la producción real de marihuana norteamericana va a operar para satisfacer el mercado local. Y entonces, el exceso de producción de aquí, ¿a dónde va a quedar? Entonces, a través de la legalización aumentan el consumo local de marihuana. Miren, ¿qué pasó con el asunto de las drogas? Las drogas antes pasaban por México, la cocaína, etcétera, etcétera. Pero casi no se consumía. ¿Por qué? Porque los puchadores o los mexicanos que transportaban esa cocaína hasta la frontera norteamericana cobraban. Y después dijeron los colombianos, no, ¿no? Sí, te pagamos una parte en producto y otra parte en dinero. Y esa parte en producto obligó a generar y ampliar el mercado de consumo local. Claro. Y esto generó un aumento masivo de los consumidores. Tan es así que toda la política que se ha llevado en contra de la lucha contra las drogas como se ha llevado, el único resultado que ha tenido ha sido cien mil muertos, desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero además, en lugar de que baje el consumo, aumenta el consumo. Y aún así, maestro, sigue siendo menor el consumo en México que en Estados Unidos. Y desafortunadamente hubo de por medio tantas muertes. Ah, ese es uno de los asuntitos, digamos, que todavía estamos por discutir, ¿verdad? Porque el consumo menor de Estados Unidos... No, mira, finalmente en Estados Unidos tú tienes una fuerza laboral que te genera los recursos suficientes hasta para pagar a los desempleados. ¿Sí? Y llega un momento en que los desempleados o la poca capacitación que tienen, que ya dicen, bueno, pues voy a ganar nueve dólares, pues aquí me van a dar doce, pues mejor me quedo en mi casa echándome mi chele y lo demás. Sí, pero ellos no necesitan esa fuerza laboral. La otra fuerza laboral la traen muy barata de los mexicanos. Los latinos, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, a través de las maquiladoras y a través de la propia fuerza directa que entra ahí, pues le pagan muy barato. Y si quieren. Y si no, que venga más gente. ¿No? Entonces, esto aumenta ellos sus recursos. Esto mismo ha pasado aquí. Estados Unidos va a legalizar, esto ya es un hecho. Ya dijeron que sí. Ya la mayoría de los... De los estados ya están de acuerdo en la legalización de la marihuana. Entonces, se cierra el mercado mexicano. Y si se cierra el mercado mexicano, ¿quién lo produce? Las zonas muy alejadas, muy resentidas y muy bien organizadas, como es Guerrero, Michoacán, etcétera, Puebla, Oaxaca, Chiapas, son los grandes productores de marihuana y que entonces van a estallar a ellas socialmente. Para que no estalle eso, pues necesitan vender su producto. Claro. Y bueno, ¿cómo lo hacen? Aumentando el consumo local. Claro. Es decir, es lo mismo que ha pasado. Por ejemplo, antes, cuando había una crisis de sobreproducción o de cierre de mercado, por ejemplo, para el café en Estados Unidos, se generaban grandes problemas en las zonas productoras de café que son las zonas marginadas de este país. Son las zonas de potencial movimiento guerrillero. Eso es lo que hay que entenderlo también. Entonces, bueno, la gente ya no sabía qué hacer y había que subsidiarlo, etcétera, etcétera, para mantener una calma social. Ahora no. Ahora han aumentado el consumo de los puestecitos para vender café, ¿verdad? Y ahora, así como antes eran taquerías, ahora son negocios de café. Y ya hay mayor producción, hay mayor consumo. Claro. Es decir, que si hace daño el café, por supuesto que lo hace. ¿No? Es decir, pero bueno, ya cuando menos quita la presión social de la sobreproducción de café en esas zonas. Esto es lo mismo que está pasando. ¿Por qué la legalización? ¿Por qué la discusión de la legalización aquí? Es para que se aumente el consumo de marihuana local y que ese mercado no quede sin operarse y que genere conflictos políticos sociales. Esta es la realidad. Y si no la entendemos así, si no la vemos como mexicanos así, y vemos solamente una manipulación de carácter comercial, económica, política y social, pues vamos a sufrir después las consecuencias con nuestros hijos. Yo tengo ahorita un hijo que creo que es sano, porque lo he educado en ese sentido. ¿Y quién me dice que un día no pueda poder agarrar la mota? Y de la mota otra cosa. El entorno. El entorno influye, influye muchísimo, sí. Sí. Y las cosas así, sí. No es lo mismo que, por ejemplo, anden buscando ahí la motita a ver quién les vende el churro, cosas por el estilo, a que ya puedas ir, bueno, hasta los niños. Se dice que los cigarrillos no se pueden vender a menores de edad y los niños que andan vendiendo chicles andan vendiendo cigarrillos sueltos. Nada más aquí en Santa María, Coyotepec, un grupo de personas con sus caguamas, como las conocemos, de una marca también muy conocida, niños ahí también y bebiendo los señores. Otras personas más adelante también caminando con su caguama, discutiendo o comentando algo con algunos niños y eso es común ahí, nadie hace ni dice nada. ¿Por qué? Porque es normal que se pongan a beber en la vía pública y ¿quién les va a decir algo? Nadie. Entonces, ahora pongo el ejemplo porque ya también ya vamos a despedir, pongo el ejemplo porque entonces en la vía pública alguien que esté con su marihuana está legalizada, ¿quién le va a decir algo? No, ya no, ya no pasa nada. Pero entonces los efectos colaterales que trae esto, ya no hablando acerca de a quién va a beneficiar el negocio de la marihuana, sino hablando como como ciudadanos comunes y corrientes que somos los efectos que trae en la sociedad, hablando de desintegración también familiar, hablando ya de una dependencia, de una drogadicción, hablando porque habrá quienes lo consuman ocasionalmente, pero podemos hablar de quienes se hagan adictos y ya tengan un problema de salud que lleva también a problemas de conducta, de desempleo, o sea, esos efectos, ¿quién los va a absorber? ¿Quién los va a pagar? Nosotros. Fíjate que yo tenía, tengo un compañero que de joven fue marihuana, le decía yo, oye, ¿por qué tú no hiciste la preparatoria, yo la hice en dos años? Era el tiempo, ¿verdad? Que se usaba en ese tiempo. Después ya fue tres. Bueno, él lo hizo en seis. ¿Por qué? Porque me quedé yo fumando acá con mi churro, ¿verdad? Y me dijera mi mamá lo que quisiera, pues yo no iba, porque yo estaba muy feliz echándome mi churro y escuchando música. Entonces no tenía motivación, es decir, ese efecto le era real, hasta que, bueno, por una circunstancia que tuvo ya que ponerse a jalar porque embarazó una muchacha y ya tenía un hijo, entonces tuvo que dejar todo eso, ¿verdad? Ya tuvo que dejar eso. Pero mientras no, ¿sí? Y quién nos ha explicado qué pasa con el consumo de la marihuana. Llegó el momento de despedirnos, maestro Sócrates Campolemos Hilda Tamar, de verdad que este tema da para mucho más, creo que nos ha comentado, nos lo ha explicado muy claro, espero y confío yo que con esta información que nos ha proporcionado, también así los padres de familia, los mismos jóvenes que desafortunadamente ahora los jóvenes tampoco saben qué hacer, no se encuentran por muchas situaciones que vive nuestro país, bueno, pues con la claridad que hoy se ha hablado del tema y además con datos reales se despierte esta conciencia de qué nos conviene a los mexicanos, qué es mejor para nosotros y ojalá en este país tengamos educación, educación y más educación para hacer la diferencia y para pues vivir felices como lo hacen en otros países. Bueno, eso es lo que no quieren. Muchísimas gracias, maestro, buena noche Hilda, muchas gracias, nos despedimos y bueno, ellos no quieren pero la decisión también está. Nosotros sí buscamos esa felicidad. Hay que hacer algo, maestro, hay que hacer algo. Gracias, muy buenas noches, lo esperamos en el próximo punto final y en cada uno de los programas de MVM Televisión, recuerde, Televisión con Valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!